Guardia Nocturna Una bodega de chiles en el mercado de bastos de Guadalajara se incendió hace unos momentos, esto sobre la calle Mandarina y la calle 8. Al menos 5 unidades de bomberos del municipio acudieron al sitio para ejercer las labores de extinción del fuego y también confirmaron que al interior de la finca sin estrada no se encontraban personas, por lo que todo quedó en daños materiales. Hasta el momento se desconocen las causas de este incendio. Todos los detalles de esta y otras noticias los encuentras hoy en Punto de las 10 de la mañana en nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Informó Quetzal Vargas. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.